Para poder comprender de mejor manera el evento de Infinity del 2013, no solo basta haber leído el cómic de los Avengers, también es necesario saber la historia de los New Avengers. Por eso aquí presento la historia completa del primer arco de New Avengers que lidian con las incursiones. El nombre oficial de este arco es Todo Muere. Fue escrito por Jonathan Hickman con arte de Steve Epting. Entonces, aquí va. Previamente, los hombres más poderosos del mundo, el Profesor X, Doctor Strange, Namor, Black Panther, Black Bolt, Iron Man y Mr. Fantastic, votaron para determinar si gobernarían el mundo en secreto, para protegerlo. Todos votaron a favor, excepto T'Challa. El previó que esto no terminaría bien. El se fue y los demás crearon el grupo llamado Los Illuminati. Ahora, en Wakanda, tres jóvenes promesas, Enkono, Kimo y Tedori, resuelven el último acertijo de una prueba ideada por T'Challa. Están frente a un obelisco con hombres. Y Enkono se percata de algo. Tiene que ver con cómo han heredado la excelencia wakandiana. Y está en su sangre. Por eso, Enkono se corta. Derrama su sangre sobre el obelisco y su base comienza a abrirse, proyectando sobre él un mapa estelar. Hay 12 planetas. No es nuestro sistema solar. No. Pero ese es su destino. Y al oír esto, los tres se inclinan. No están en necrópolis. Aquí solo soy el Black Panther. Levántense. Y felicidades. Son los mejores de su generación. Enkono. Tu bisabuelo fue T'Challa. El Black Panther de su tiempo. Su espíritu vive en mí. Al igual que los demás Black Panthers. Por eso siento orgullo cuando te veo. Y T'Challa les explica que el occidente ha abandonado su expedición por el espacio. Por ello, Wakanda debe llenar ese vacío. Su premio son las estrellas. Pero de pronto Kimo dice, ¿Ustedes no sienten esas vibraciones? Y de pronto, atravesando una especie de portal, se aparece un rinoceronte. Lo esquivan, pero T'Challa se acerca al portal. Lo atraviesa con su mano y les dice, quédense aquí. Y cuando lo atraviesa, dice, diosa. Sobre Wakanda hay otra tierra. Y unos seres comienzan a caer de ella hacia la nuestra. Son Black Swan, el manifold de esa realidad, y unos soldados. Enkono, Kimo y Teodori, atraviesan el portal. Están discutiendo y Black Panther les dice, silencio. Black Swan le dice a manifold, nada no. Y este revela un detonador. Kimo tiene curiosidad por ellos y les dice, ¿por qué no simplemente les preguntamos quiénes son? Y Teodori le dice, no lo hagas Kimo. Hola, bienvenidos a Wakanda. Kimo, detente. Hola. Kimo no entiende el idioma de Black Swan. Y T'Challa dice, es antiguo. Sumerio. ¿Con qué hablas inglés? ¿Me puedes entender? Sí. El planeta en el cielo. ¿Tú hiciste esto? Nadie puede invocar una incursión. Simplemente vivimos con la pérdida. Y le damos al gran destructor lo que se merece. Raboon Malal. Su apetito es infinito. Dime, si te dijera que planeo destruir un mundo, ¿me detendrías? Por supuesto. Claro. Mátenlos. Los soldados comienzan a disparar, T'Challa se escuda, pero Teodori y Kimo mueren. Y solo quedan sus huesos. ¡No! Enkono ataca a un soldado, y otro se prepara para golpearlo, pero T'Challa lo toma y desaparecen. No podemos dejar que escapen. Cambian a visión térmica. Black Panther y Enkono reaparecen en otra parte. Algo anda mal. Nos tendría que haber llevado a la ciudad real. Lo que sea esto está interfiriendo con la locación espacio-temporal. Perfecto. No me quiero ir. Mataron a mi hermano. ¡A mi hermana! Debemos volver y vengarlos. Y luego vemos que Enkono está en la mira de un rifle. Y recibe un disparo. ¡No! Las veo, mi rey. Las veo. Veo las estrellas. Black Panther abraza el cadáver de Enkono. ¿Lo tienes? Sí. Entonces dámelo. No. Y Swan lo golpea. Entonces, ¿para qué eres bueno? Y mientras esto sucede, T'Challa, sin ser visto, ataca a los soldados. No tienes que hacer esto. Estás equivocado. Esta es la única forma. Black Swan mata Manifold. Y Black Swan aprieta el detonador. Y después de esto, Black Panther la golpea. Pero en ese momento, la otra tierra se destruye. Y el cielo volvió a la normalidad. Al día siguiente, en la necrópolis, Black Panther dice, Diosa. Oh, Diosa. Sálvame de lo que este mundo demanda. Y luego se asoma hacia el exterior. Sálvame de lo que estamos por hacer. Los Illuminati han llegado. Hace tres horas, en la necrópolis, Black Swan comienza a decir algo en su idioma cuando se aparece Reed Richards. Y él comienza a cuestionarla. ¿Cómo se llama el planeta que destruiste? Tierra. Pero creo que eso ya lo sabías. Richards le dice que toda la información que tienen apuntan a que eso es verdad. Pero lo que no entiende es por qué destruiría su propio mundo. Pero ella le dice que no pertenece a ningún mundo. El gran destructor siempre tiene lo que quiere. Si eso es verdad, entonces explica por qué en la noche estabas llorando. Y en ese momento ella comienza a llorar. Quiebra la esperanza. Aplasta lo que es decente. No tienes idea de lo que viene. Dos horas después, T'Challa se reúne con Namor. Él le dice que por sus acciones pasadas en contra del pueblo de Wakanda, nadie se puede enterar de su presencia en el país. Mientras esté ahí, no podrá salir de la necrópolis. ¿Entendido? Por supuesto. Entonces, reunámonos con los demás. Pero una última cosa. Tienes sangre de mi pueblo en tus manos. Por lo que te advierto, cuando acabe esto, cuando ya no te necesite, te mataré. Y ahora, en el presente, los miembros del Illuminati se reúnen. Red Richards les dice que sabe que todo debe morir. Es una ley de la naturaleza. Pero algo que le parece inaceptable, es que exista una aceleración antinatural hacia ese fin. Y por eso están reunidos. Pero antes de continuar, Namor saca una gema del infinito. Antes de avanzar, tienen que probar que no hay impostores presentes. Y las gemas sirven como forma de identificación. Tony y Doctor Strange dicen que no traen consigo las suyas. Y Tony sugiere que acaben con esto lo antes posible. Y Reed comienza a explicarles la situación. El universo tiene un comienzo y un final. La tierra también tiene un principio y un final que ocurren entre estos dos eventos. También se sabe sobre la existencia de un multiverso. Un número infinito de tierras contenidas en un número infinito de universos. Pero sin importar la cantidad de realidades que existan, todas tienen el mismo destino. Un final. Y aquí es donde se presenta el problema. En algún lado, en alguna de estas tierras, un evento causó la muerte temprana de uno de estos universos. Ese evento causó la contracción de la línea temporal del multiverso. Y causó que los universos comenzaran a chocar entre sí. En el punto del evento inicial. En el punto de la incursión. Y ese punto fue la tierra. Cuando dos tierras chocan, se destruyen, y destruyen a sus universos con ellas. Causando otra contracción en la línea temporal. Y esto ha causado una reacción en cadena de universos que chocan entre sí. Eso es lo que presenció T'Challa. Y Capitán América no entiende. Si eso es cierto, ¿cómo es que siguen aquí? Y Black Panther le cuenta que Black Swan destruyó la otra tierra con un aparato, evitando el choque entre los mundos. Reed les dice que tienen en su poder la tecnología que destruyó el otro planeta. Pero Capitán América se molesta. Sabe a dónde va con todo esto. Lidiaremos con esta situación como lidiamos con todas las situaciones. Nos preparamos, recopilamos información, y cuando el siguiente evento ocurra, halleremos la forma de ganar. Me temo que quizá eso no funcione. No tendremos el tiempo suficiente. Y Reed sigue con su explicación. El tiempo en que dos tierras de universos diferentes se encuentran y comienzan a chocar entre sí se llama una incursión. Pueden detectar cuando una está por iniciar, pero el tiempo que tienen para actuar es muy corto. Cada incursión dura 8 horas. Al final de esas 8 horas hay dos posibilidades. Las tierras chocan entre sí destruyendo sus respectivos universos. O una tierra es destruida eliminando el punto de incursión, salvando a la vez ambos universos. 8 horas. Un evento. Dos posibles resultados. Claro, es posible que lo que dice Black Swan es falso, pero por el momento parece ser verdad. T'Challa les dice que nunca ha pedido consejo para tomar decisiones. Pero esto es más grande que él y cualquiera de ellos. Por eso les pide su ayuda. Para salvar el mundo. Para salvar el universo. Y Doctor Strange dice, no el universo. Universos. Temo las duras decisiones que tomaremos. Y Namor les dice que la decisión ya está tomada. La pregunta aquí es quién se atreve a matar para salvar su mundo. Y todos permanecen en silencio. Y Tony dice, si esto significa el fin de todo, deberíamos dejar todas las opciones abiertas. Pero Capitán América se levanta. No dejaré que sigan considerando el uso del mal como una necesidad. Sobre todo cuando no lo es. Tenemos algo mejor. Y muestra la gema del tiempo. Y Reed dice que necesitarían utilizar las 6 gemas. Doctor Strange dice que el profesor X está muerto. Y por lo tanto no saben la locación de la gema de la mente. Pero Namor dice que las gemas quieren estar juntas. Utilizarán las otras 5 para encontrarla. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Volvemos a armar el guantelete el infinito? Y Capitán América dice que sí. Reed dice que Anthony, T'Challa y él comenzarán la construcción del sistema de advertencia de las incursiones. Y Capitán América dice que Namor, Black Bolt y él encontrarán la gema de Xavier. Y más tarde, Reed va con T'Challa para conversar. Y hablan de la incertidumbre de lo que está por pasar. Con mundos infinitos, hay resultados infinitos. Reed, ¿qué vas a hacer si este plan no funciona? Tony tenía razón. Tenemos que dejar abiertas todas las posibilidades. Intentaremos hacer lo correcto. Y si eso no funciona, tendremos que aprender a destruir un mundo. En Nueva York, el abogado del ya difunto Charles Xavier le entrega un sobre a Hank McCoy, mejor conocido como Beast. Tuve instrucciones de darle esto. Hank abre el sobre y hay una nota que dice, recuerda. Y dentro de su mente, Beast ve al profesor X. Enterré este recuerdo en tu memoria, por lo que si estás recordando, significa que ya no estoy. Y el profesor X le muestra una caja fuerte secreta. Adentro de aquí, hay registros de actividades clandestinas. Era parte de algo tanto necesario como impensable. Y ahora, por lo que te he dejado, debes ser parte de eso también. Henry, sí sabes que eres especial, ¿no? Siempre me lo dijiste. Y ya fuera de su mente, Beast abre esa caja fuerte, con la contraseña GIFTED. En ella se encontraba la gema de la mente. Pero en ese momento, Black Bolt, Namor y Capitán América llegan ahí. Con las otras gemas encontraron su paradero. Dr. McCoy, prepare sus maletas. Un día después, en la necrópolis, Dr. Strange y Reed Richards implantan un aparato en la palma de Beast. Y Reed le explica que el aparato que le están implantando sirve varios propósitos. Primero es un sistema de alerta, y te dará órdenes sencillas. Huir, pelear, reunirse, cosas por el estilo. Este aparato también sirve como localizador multiversal. Así podremos encontrarte en donde estés, sin importar si estás en este plano o en otro. Finalmente, está vinculado a esto, nuestro sistema de detección temprana de una incursión. T'Challa, ponlo a prueba. Y en ese momento, las palmas derechas de los ocho miembros del Illuminati emiten una luz. Capitán América dice, al parecer funciona, ¿ahora qué? Y T'Challa responde, esperamos. Y esperemos que su idea funcione. Más tarde, Reed Richards vuelve a platicar con Black Swan. Le cuenta que tienen un plan. Tenemos las gemas del infinito. ¿Qué son las gemas del infinito? Son artefactos de inmenso poder. Hay seis. La gema del poder, la gema del tiempo. Ah, te refieres a Inaba Nayartu. Las piedras. Es un buen plan, pero las piedras no funcionan fuera de su universo nativo. Tienen limitaciones, pero te ayudarán a ganar tiempo. Entonces, serán suficiente. Dime si te sientes de la misma manera cuando el tiempo se acabe. Creo que es suficiente por hoy. Me das lástima, pensando que hay un problema que no tiene solución. ¿Te doy lástima? Tú me das lástima, pensando que puedes influenciar en cómo acaba todo. Y cuatro días después, Black Swan dice, Rabu Malal. Y las palmas de los Illuminati brillan. Y ellos llegan a unas montañas en Pakistán. Y Capitán América dice que él no ve nada. Y T'Challa les explica que el punto de la incursión tiene una pared. Fuera de ella no verán nada. Beast les dice que quedan menos de siete horas para el colapso. Tienen que apurarse. Y Namor les dice que encontró el borde de la pared. Y todos entran, revelando una tierra en el cielo. En ese momento, todos menos T'Challa y Black Bolt, revelan sus gemas del infinito. La gema de la mente, la gema de la realidad, la gema del poder, la gema del espacio, la gema del tiempo y la gema del alma. Quieren estar juntas. Y en ese momento forman el guantelete del infinito. Watu, Galactus y Thanos sienten la presencia del guantelete. Capitán América pregunta, ¿Ahora qué? Seguimos tu plan. Utilizamos el guantelete para empujarla a otra tierra. Así, evitando el choque. ¿Y quién lo hará? Iron Man le dice, tú. Steve no quiere. Pero Tony le dice, esta es tu estrategia. El guantelete actúa como una extensión de tu voluntad. No puedes hacer una idea real si no crees en ella. Está bien. Apartense. Y Capitán América se pone el guantelete. Poder. Tanto poder. Puedo controlar los cielos. Puedo controlar la tierra. Entonces hazlo. Regrésala. Steve utiliza el guantelete para empujarla a otra tierra. Doctor Strange dice, está funcionando. Lo está haciendo. Sí, pero no sienten eso. Iron Man dice, algo no está bien. Hay una vibración. Y en ese momento el guantelete explota. Las gemas de la mente, realidad, poder, espacio y alma se quiebran. Pero la gema del tiempo desaparece. Se han ido. Di un último empuje. Y ahora se han ido. No sé qué pasó. Yo sí sé qué pasó. Nos acabas de matar. Nos has matado a todos. Namor golpea Cap y los dos comienzan a pelear. A la distancia, Hank los ve. El punto de incursión ha desaparecido. Más tarde, en la necrópolis, Black Panther y Capitán América platican. Tenemos que irnos con los demás. Es hora. Y Capitán América le dice que espere. Los demás querrán hablar de todas las posibilidades. Comprometerán sus principios solo porque están desesperados. Solo porque es lo fácil. Pero está mal. Entonces, antes de entrar con los demás, necesito saber algo. ¿Estás conmigo? ¿Acaso sabes de alguna vez en la que no he hecho lo correcto? Y diez minutos después, se reúnen con el resto de la Illuminati. Capitán América les pide disculpas. A pesar de lo que ha pasado, nada ha cambiado desde la última vez. Lo único que ha cambiado es que han parado una incursión. Pero Doctor Strange le dice que no está de acuerdo. Hemos perdido el instrumento por el cual detuvimos esa incursión. Ahora no tenemos nada. ¿Qué pasará cuando ocurra otra incursión? Confío en que hallaremos una forma de pararla. Y lo haremos sin sacrificar nuestros principios. Hay algunos de nosotros quienes todavía creen en hacer lo correcto. ¿No es así, Tachala? No. Pero tú dijiste. Y Tachala le dice que él no es un hombre. Él es una nación. Hará lo que sea para protegerla. ¿Y tú, Black Bolt? Y con su mano dice que no. Le pregunta a Hank, pero él también niega apoyarlo. Lo siento, pero no permitiré que esto ocurra. Los conozco. ¿Crearán un tipo de máquina o algún arma? Sin pensar si deberían hacerlo. Solo porque quizá la necesiten. Y poco a poco se convencerán a sí mismos. Se dirán que hacen lo correcto, que no había otra alternativa. No es así, hermano. Ay, Steve, ¿por qué siempre tienes que ser así? Lo siento. Hallaré una forma de hacer esto bien. ¿Qué? Hazlo, Stephen. Lo siento, Capitán. No tenemos otra alternativa. Tú nunca estuviste aquí. No recordarás nada de esto. Y la memoria de Capitán América queda borrada. Los demás lo ven tirado en el suelo. En la necrópolis, Reed y T'Challa le muestran a Tony el detonador que utilizó Black Swan para destruir su mundo. Activaba una bomba antimateria. Y utilizando ingeniería inversa, comenzaron a crear una bomba similar, en caso de que fuera necesario usarla para salvar la Tierra. Todavía no han terminado, pero pronto estará lista. Tony les dice que le extraña que no hayan acabado. Y saca unos cascos de unas cajas. Tomen, pónganselos. Reed le dice que parecen ser Omnicaster Shear. Se ponen los cascos. Los tres pueden ver la esfera enorme que Tony estaba creando en el espacio, como si estuvieran sobre ella. Reed le dice, no lo puedo creer. Estás construyendo una esfera Dyson. Tony les explica que la esfera es capaz de capturar y controlar el poder del sol. Black Panther le pregunta si utilizará al sol como un arma. Tony le contesta que ahora que vuelva al negocio de las armas, ¿por qué no ponerse exótico? Contratistas del Imperio Shear le ayudan a construirla, y estará en funciones en un mes. Lo único que no sabe es cómo llamar a la esfera. Reed le dice, el martillo de sol, así se llama. Mientras tanto, Doctor Strange está en el Sanctum Sanctorum. Wong entra para dejarle el té, pero nota el libro que ha estado estudiando, el Blood Accord. Esto perturba a Wong. Todos los hechizos contenidos en ese libro son mortales para el hechicero que los conjura. En ese instante, Wong señala la palma de Stephen. Está brillando. Poco después, los miembros del Illuminati llegan a Ellis Island en Nueva York, al punto de la nueva incursión. Ahora que no cuentan con las gemas del infinito, comienzan a idear alternativas para prevenir la colisión de ambos mundos. Podrían ir por las gemas del otro universo y hacer lo mismo de la vez anterior, usarlas para empujar la otra tierra. Pero nada garantiza que existan en ese otro universo, y sería imposible encontrarlas en tan poco tiempo. Aún así lo intentarán, pero si no las consiguen, Doctor Strange les dice que tiene un plan, pero que solo será usado como último recurso. Todos se dirigen hacia la otra tierra, y cuando llegan, en lugar de la estatua de la libertad, hay una estatua de Magneto. Luego voltean a la ciudad, y ven que el Galactus de ese universo está ahí, acelerando la destrucción de ese mundo. Reed dice que deberían de hacer algo, no pueden dejar que las personas de ese mundo mueran. Pero Terax, el heraldo de Galactus, se aparece ante ellos, y les dice que una incursión no es lugar para tener una conciencia. Aparte, han llegado demasiado tarde. Galactus está hambriento. En eso, la tierra comienza a moverse bruscamente. Terax les dice que deberían irse. Algo glorioso está por ocurrir. Él les explica que debido a este mundo, el universo morirá tempranamente. Para salvarlo, este mundo debe perecer. Y por último les dice, por favor, vuelvan a casa. Acepten este bien mayor y su buena fortuna. Dejen que muera esta tierra. Entonces, díganme, ¿qué harán? Y los Illuminati comienzan a pelear contra Terax. Tiempo después, en la necrópolis, los Illuminati buscan respuestas. Por lo que buscan la ayuda de Black Swan, T'Challa y Reed Richards la liberan de su confinamiento. Ella les dice que sabe que tienen una bomba debajo. Y T'Challa le dice que está en lo correcto. Y la fuerza de esa bomba es casi la misma que contiene el collar que le está poniendo en ese momento. Y ella le dice, ¿Crees que una correa me puede contener? ¿Me parezco a él? Y al lado de ellos, en otro cubo de contención, estaba Terax. Y volvemos a la pelea entre los Illuminati y Terax, en el punto de la incursión. Terax clava su hacha en Iron Man. Saca su hacha, se prepara para atacarlo de nuevo, pero Black Bolt lo toma de su brazo. Grita, causando la destrucción de la estatua de Magneto, y por fin vencen a Terax. Galactus está por consumir el mundo, por lo que los Illuminati vuelven a su tierra. Y desde el punto de incursión, ven como la otra tierra explota. En el presente, los Illuminati se reúnen con Black Swan. Ella les dice que se necesitan mutuamente. Ella cuestiona el plan que tienen de convencer a Terax de ayudarlos. ¿En serio creen que les dirá cómo salvar su planeta? Y ella les dice que no saben con qué están lidiando. Y Reed le dice, ¿Por qué no nos dices lo que no sabemos? Comienza con el principio. Ah, el principio. Había todo, seguido de nada. Y luego nos acobardamos en la noche. Black Swan comienza a contarles de su vida. Su nombre era Yabat Umontaru, tercera hermana del príncipe Dadingra. Su hermano era el heredero al trono, y el guardián de la gran llave. Esa llave abría una biblioteca de mundos, pero la biblioteca no podía ser navegada por inexpertos. Según la leyenda, solo las grandes damas lo podían hacer. Y cada día, su hermano Dadingra abría la puerta esperando encontrarlas. Hasta que el cielo se volvió rojo. Los sacerdotes negros bajaron de su tierra a la nuestra. Y nadie sobrevivió. Solo yo. Porque tomé la llave y abrí la puerta. Las grandes damas me esperaban adentro. Y le dijeron a Black Swan que su mundo era una ofrenda al gran destructor, Rabú Malal. Y dice que aceptó su misericordia. Era un regalo. Fui criada un cisne negro por cisnes negros. Y luego Tony le dice, lo único que quiero saber es que causó todo esto. Se lo conté a Reed Richards, y pensé que se los había contado. Hubo un evento, el nacimiento de Rabú Malal, el gran destructor. Con su nacimiento, la muerte temprana de todo comenzó. Y Reed le dice, debe de haber algo que podamos hacer, algo para parar estas incursiones. Y ella dice, detener una incursión no es para nada difícil. Simplemente evacúa este mundo y destruyelo por completo. Lo han hecho muchas veces antes. Tú eres Henry Philip McCoy, ¿no es así? Y Beast le dice que sí. Otros tú lo han hecho antes. ¿Y esto salvaría a nuestro universo? No salvarás nada, pero detendrás las incursiones. Esta es la forma de hacerlo. Es una vía cobarde, pero una usada frecuentemente. La octava forma. Entonces hay más métodos. ¿Nos puedes enseñar? Sí. Pero Black Panther no confía en ella. La vio destruir un mundo. Y ella le dice que ha hecho peores cosas. Todos ustedes harán peores cosas. Ella les dice que los implantes que pusieron en sus palmas es un buen comienzo, pero requerirán de algo más preciso de ahora en adelante. Algo que pueda predecir cuando se acerca una incursión. Yo utilizo mis ojos. ¿Y puedes predecir cuando habrá una incursión? Puedo. Entonces, ¿cuánto falta para la siguiente? Minutos. Los Illuminati se ven desconcertados. Black Swan dice, Rabu Malal. Las palmas de los Illuminati brillan. Y Tony pregunta, ¿dónde? Read del mapa y dice, Latveria. Antes de partir a Latveria, Iron Man corrobora con Black Swan cuál será su rol en esta misión. Observar y si su ayuda es requerida, proveer información útil. Si actúa de forma inadecuada, el Rey de los Muertos le dará bienvenida a su reino. Bien, solo para que quede claro. Luego, los Illuminati le muestran la bomba que han creado. Necesitan saber si la han construido de forma correcta. La construyeron a partir de ingeniería inversa, tomando de base el detonador de Black Swan. Y ella les pregunta, ¿saben qué es esto? Es un sistema de inyección de antimateria. Y ella contesta, es Esperanza. Un regalo de Rabu Malal. Estoy muy orgullosa de ustedes. Pero los Illuminati la ven con seriedad. Ella les dice que la rueda pulveriza a los hombres o los afila, convirtiéndolos en armas. Ustedes han creado un cuchillo. Ahora necesitarán el valor para ensangrentarlo. Y todos se teletransportan de ahí. Llegan a Latveria, justo afuera del punto de la incursión. Ella les dice que el muro de la incursión está enfrente de ellos. Y Reed dice, el castillo de Doom, el fin del mundo. Y Victor, perfecto. Los Illuminati cruzan la pared del punto de incursión mientras pobladores de Latveria salen por ella. Y adentro pueden ver otra tierra sobre el castillo de Doom. Pero a diferencia de las otras incursiones, el cielo es azul. 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 Y no rojo. Azul es mucho peor. Azul significa sidera maris. Azul es para crear mapas. Está bien, tenemos tiempo. Solo explica qué significa esto. Azul significa cartógrafos. Y vemos un ejército invasor descender del cielo. Reed dice que esto era inevitable. Y Iron Man dice, eventualmente alguien haría lo que nosotros estamos considerando hacer. Tony. Ahí, en la parte más alta de la torre. Estoy escaneando. Espera, ese no es Doom. Es su hijo. Entonces, ¿dónde está Victor? Y Doctor Doom ataca a los invasores. Tontos. ¿Quién está detrás de esto? Parece que él y Kristoff se están encargando de ellos. Bien, dice Richards. Pero T'Challa dice que no es así. No está bien. Doom tendrá registro de que estuvieron ahí. Tendrá registro de todo esto. Beast dice que podría ser un problema en el futuro. Y pregunta, ¿cuánto tiempo tienen? ¿No están escuchando? No hay tiempo. El cielo está azul. Rojo significa orden. Rojo significa el juicio de Rabo Malal. Pero el azul es caos. Infección. Azul significa cartógrafos. Y no utilizan incursiones como fueron diseñadas. ¿A qué te refieres? Les enseñaré. Traigan la bomba. Y todos se dirigen hacia la otra tierra. Ven. Esto no es una tierra. Solía serla. Antes de los cartógrafos. Devoran todo. Succionan la vida de la tierra. Los cartógrafos marcan su territorio de esta forma. Esperan a que haya una incursión. Y toman el punto de incursión de la nueva tierra. Desestabilizan la tierra muerta de la cual vinieron. Y jalan un pedazo del mundo muerto. Sirviendo como detonador del mundo muerto. Encendiendo lo que queda del núcleo y destruyendo el planeta. Esto haría parecer que la nueva tierra está a salvo. Pero no es así. Evolucionaron en el multiverso. Y se mueven entre universos a voluntad. Sus mundos muertos encuentran nuevos mundos sanos para devorar. Y así crean mapas. Iron Man y Doctor Strange escanean el planeta utilizando sus respectivos métodos. Realmente no hay nada ahí. Y Namor dice. Entonces hagamos lo que debemos hacer. Y Beast pregunta. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ella le dice que una hora. Y Reed propone hacer una votación. Pero Black Swan le dice. ¿Por qué? ¿Por qué dudan cuando saben lo que tienen que hacer? Todo muere. Imperios colapsan. Monarcas caen. Y hombres perecen. Mundos acaban. Ya de vuelta en la tierra. T'Challa tiene en sus manos el detonador. ¿Qué esperas? No estoy esperando. Estoy recordando quién era. T'Challa activa el detonador y el otro planeta explota. El punto de incursión ha desaparecido. Era un mundo de Avengers. El primero de muchos. T'Challa dice que lo que hicieron el día de hoy. Las acciones que tomaron. Los perseguirán hasta el fin de sus días. Y se teletransportan de ahí. Más tarde Reed vuelve a meter a Black Swan en la caja. Todos los Illuminati menos él votaron para encerrarla de nuevo. Pero él le dice que algún día los demás comprenderán la situación. Entenderán que te necesitamos. Poco después ella comienza a comunicarse con Terrax telepáticamente. Él no extraña a Galactus. Pero lo que sí extraña es destruir mundos. Ella le dice que el día pronto llegará. En la Atveria, Christoph le dice a su padre. Tenemos algo. Un artefacto del evento. Fue encontrado fuera del castillo. Dijeron que cayó del cielo. Aquí acaba el arco de Avengers llamado Todo Muere. Espero que les haya gustado y cualquier duda o comentario que tengan, déjenlos abajo. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Los enlaces están en la descripción. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel. Y si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, fans de los Avengers. Y si quieren ver más videos como este, suscríbanse si no están suscritos. Eso fue todo. Entonces, chao.